Esto va a ser mi primer video de mostrando mi sex en Melon Playa Bueno, este soy yo Primero tenemos un robot de cámara infectado Es un robot infectado Ay, no, tú no me mueves Ay, ¿qué ha pasado? ¿no? Voy a tener que ponerme invencible, si esto no estoy invencible Voy a tener que ponerme invencible Ahí está Y fuera su ciudad El segundo es el... El Speeder El segundo es el Speeder El Speeder Que no te metas conmigo No he matado El siguiente es el Speeder volado Que sale en mi capito Que huele, pero este no huele mucho El Speeder Pero esta vez sin ninguna arma No basta Le he pegado El 1, 1, 1, 1, 1, 1 Solo hay que revivirlo Esto lo he vivido Ahora vayate Ahora vayate Bueno, ya lo revivimos Entonces Después del 1, 1, 1 Sigue El 5, 5, 5 Después sigue El... No, no, no está nada Después sigue El 7, 7, 7, 7 Que me vayas a morder Bueno, fuera su ciudad Luego sigue el 8, 8, 8 Que es como parecido a Melon Vídeos Pero es un Melon Además Ahora vayate ¿Qué? Bueno Bueno, voy a limpiarme Después del 8, 8, 8 Sigue un helicóptero Que saque de la tienda de mods Helicóptero Helicóptero Después yo Eso soy yo Hola Después un... Cámara Cámara 1 Que salió mal El otro cámara Que me salió peor aún Y el cámara... Y el otro cámara que me salió es este 1 Ahora el cámara científico Pero este... Es blanco El cámara científico Con el... La pistola que cura En el capítulo... No sé No me acuerdo eso Un reloj También lo saque de la tienda de mods Imagínense que gasto Yo haya hecho Yo gastaría 10.000 euros Haciendo esto Después es... Un... Un barco Después un barco Bien chicos Este es un barco Este es un barco ¡El Titanic! Después sigue este auto Que se va a sacar también De la tienda de mods ¿Qué es esto? ¡Todo! 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 Pero... No era todo Y después de esto Sigue... No, esto no Wither También no saqué la tienda de mods Y Wither de Minecraft Después sigue... ¿Qué es este cosa que creé yo? Es un manzana... Espera, anuncio Bueno, seguimos aquí Una guitarra Este es un tipo agarrando a una persona Y me agarra así Bueno, me voy a poner mejor este Ahí Ahí Yo soy... Yo soy un yo-yo Ahora cállate Y ahora tenemos a Furia Que me salió... Que me salió mal Y mira qué es ¿Furia qué te pasó? No sé, estoy... No tengo caída Después tenemos la mansión Que se me va... Que se me laguea Ahí Es una mansión entera Me va hiperlagueado Así que no lo voy a mostrar No lo voy a mostrar Ya que me va hiperlagueado Pero bueno Me va hiperlagueado Después un... No sé cómo se llama Gir... 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 Giroscopemano Giroscopemano O algo así Luego... Este que no... Este no lo voy a mostrar Este... Seguro me lo que va hiperlagueado Así que no lo voy a mostrar Una cocina chiquita Una cocina chiquita Una cocina chiquita Bueno, estoy loco Lava Que no sé qué es loco Que cuando lo ponía Cuando lo ponía Se dice así Un... Un auto B3 B3 que es un... Bueno, un auto nuevo Un man... Mancer Que es un... Que es un robot Maíz Me pegué Luego el siguiente es un... Este me encanta Este es mi favorito Pistola Es el clásico meme que yo creé Del Giorgio Yo soy un Giorgio Yo era un Giorgio Un... No, 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 no Mira, mira lo que hace si... Mira lo que hace si... Si, si me encontré uno ¡Ah! Que me doble Mira, vamos a poner acá en personajes Ahí Vale Vale Empieza A tu partida Ya lo empiezas A ver Es un buen personaje para aponear Bueno, el siguiente es un... No nos quedamos el pistola, ¿no? No estaba... No quería llamar pistola Acá Este... Este me va también la guía Pero... No es tan grande Pero... Es un titán Siguiente es... Es el... Es el... Proyecto... MAM Bien... Es el... Es el... Proyecto... MAM Infetado Siguiente es Proyecto MAM Siguiente es Skibli Mafia Es el de la mafia Bueno, bueno, perdón por eso Es Skibli MAM Siguiente es Skibli Parasito Es Skibli Parasito Es Skibli Parasito Espera, ok Luego sigue Skibli Parasito Vol... Dice Vol porque iba a poner Volador Pero no me cansé Entonces tuve de poner Vol Ay no Ay no No Es Skibli Parasito No te vayas Un Skibli Toilet Con Grazas Tienes grazas muy negras Si El tipo me pega Bueno... Que eso se tienta mejor Eh... Un Skibli Volar Por que volas Luego sigue Skibli Nama Luego Skibli Nama Y... Anuncio No Se me está acabando el tiempo Así que va a ser esto El... 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 El...